El alcalde de Huehuetoca, Benito Jiménez Martínez, confirmó que el gobierno local presentó una denuncia por daños al patrimonio municipal, toda vez que fueron tipificados los delitos de robo, delincuencia organizada e intento de homicidio, y solicitó la detención de castigo a los responsables de los daños a la presidencia municipal, la cual fue incendiada y destruida por pobladores enardecidos por el asesinato de un niño y lesiones que sufrió el tío del menor. El presidente municipal de Extracción Panista informó que el gobierno local colabora con la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México para recuperar videos grabados con cámaras de instituciones bancarias y algunos establecimientos aledaños al Palacio Municipal y deslindar responsabilidades. Aclaró que los agresores encerraron por lo menos a cinco policías municipales, entre ellos una mujer, y detenidos en galeras que estuvieron en riesgo de morir en el incendio. Al salirse de control a la situación, gente que entró al inmueble lo hizo para robar equipo de cómputo inmobiliario de la alcaldía, pues muchos cajones y escritores aparecieron tirados en la calle y hay computadoras que no aparecen ni quemadas. Benito Jiménez dijo que hasta la fecha las pérdidas se han contabilizado en el Palacio del Gobierno, que podrían superar a los dos millones de pesos, pues el fuego destruyó totalmente la Dirección de Seguridad Pública, Galeras, Catastro y Registro Civil, por lo que hizo un llamado a los habitantes de Huehuetoca para que presenten copias de sus pagos de predial y escrituras públicas, ya que en el incendio se perdieron más de 30.000 expedientes de contribuyentes. En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen en resguardo la alcaldía y fuera de las calles prevalece un clima de tensión entre los pobladores quienes han exhibido cartulinas para exigir justicia por el homicidio de Daniel Santillán Martínez, de 14 años de edad, al participar en una riña callejera cuando iba acompañado de su tío Rafael Martínez López, quien fue herido con arma de fuego. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.